Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar inequación cuadrática y lo vamos a hacer resolviendo un ejercicio por el método del cementerio. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos y trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy, inequación cuadrática. Y me piden desarrollar el siguiente ejercicio. 9x al cuadrado mayor igual que 81. Como es una inequación cuadrática, lo primero que hago es pasar todo a un solo lado y a un lado dejar el 0. En este caso me quedaría la forma 9x al cuadrado y este 81 que está positivo, es decir, sumando, pasaría a hacer la operación contraria que sería restar. Pasa negativo, entonces me haría menos 81 mayor igual que 0. Ahora, como es una inequación cuadrática, debo factorizar. En este caso sería una diferencia de cuadrados. ¿Por qué factorizo? Porque a mí me queda muy fácil decir cuándo una multiplicación es mayor que 0. Recordemos que ser mayor que 0 es ser positivo, porque en la recta numérica, si aquí está el 0, los mayores que 0 son positivos y los menores que 0 son negativos. Y en una multiplicación tenemos dos factores, más por más me daría más, es decir, positivo. Más por menos me daría menos, menos por más me daría menos y menos por menos me daría más. Entonces en una multiplicación me queda muy fácil decir cuándo tengo factores, cuándo la multiplicación es positiva mayor que 0 y cuándo es negativa menor que 0. Entonces factorizamos, abro los dos paréntesis, raíz cuadrada del primero en ambos, la raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x, lo coloco en ambos paréntesis, en uno más, en el otro menos, raíz cuadrada del segundo término. Bueno, la raíz cuadrada de 81 es 9 en ambos paréntesis, y esto debe ser mayor igual que 0. Cada uno de los factores los defino como mayores iguales que 0. 3x más 9 mayor igual que 0, y 3x menos 9 mayor igual que 0, porque voy a utilizar el método del cementerio. Despejamos la x, en este caso 3x mayor igual que 9, que está sumando, pasa a ser la operación contraria que sería la resta, por eso pasa como menos 9. La x mayor igual que, y este 3 que está multiplicando pasa a ser la operación contraria, y la operación contraria es la división, entonces el 3 pasa a dividir. Menos 9 dividido entre 3, me daría menos 3. Lo mismo acá, tenemos 3x mayor igual que, y el 9 que está restando pasa a ser la operación contraria que sería sumar, por eso pasa positivo. Y el 3 que está multiplicando pasa a ser la operación contraria que sería la división, por eso pasa a dividir. Y 9 dividido 3 es 3. ¿Qué tenemos? Tenemos, tenemos estas soluciones de cada uno de los factores, la cual lo vamos a llegar al siguiente arreglo, que es lo que se conoce con el nombre del cementerio. Tomamos el primer factor, que es 3x más 9. Tomamos el segundo factor, que es 3x menos 9. Y ahora tomamos el producto entre los dos, que es 3x más 9, factor de 3x menos 9. Y luego colocamos las soluciones de nuestros arreglos en orden de la recta numérica. Siempre empezamos por menos infinito y vamos de izquierda a derecha. Luego sería, el primero en que nos encontramos sería el menos 3. El siguiente que nos encontramos sería el 3. Como no hay más valores, entonces terminamos en más infinito. Y sobre este arreglo, que es el que se conoce como el cementerio, vamos a colocar la información que nos dio de despejar cada uno de los factores. Las x de cada uno de los factores. Vamos con el primero. 3x más 9, mayor o igual que 0, es decir, positivo, cuando la x es mayor de menos 3. Entonces, va a ser positivo, de menos 3 hacia adelante. Caso contrario, sería negativo. Ahora, 3x menos 9, mayor o igual que 0, es decir, positivo, cuando la x es mayor que 3. Entonces, de 3 hacia adelante, positivo. Caso contrario, o sea, menor que 3, sería negativo. Tengo los signos en cada uno de los intervalos de cada uno de los factores. Ahora, esos signos los multiplico. Entonces, me haría menos por menos, más, más por menos, menos y más por más, más. ¿Qué voy a tener? Que la multiplicación de 3x más 9, por 3x menos 9, va a ser positiva entre menos infinito y menos 3. Va a ser negativa entre menos 3 y 3, y va a ser otra vez positiva entre 3 e infinito. Entonces, ¿cuál es la solución que necesito? Necesito es que sea positivo, mayor que 0. Entonces, el conjunto solución sería igual. El primer intervalo donde me da positivo, va desde menos infinito, hasta menos 3. Pero como es mayor o igual a 0, entonces puedo tomar el menos 3. Como lo puedo tomar, entonces termina en corchet. Indica que el menos 3 hace parte de la solución. Unido, y el siguiente intervalo donde me dio positivo, va desde 3 hasta infinito. Pero como es mayor o igual que 0, entonces el 3 hace parte de la solución. Por eso empiezo en corchete, desde 3 hasta más infinito. Recordemos que los infinitos son abiertos, por eso le colocan con paréntesis. Y este sería el conjunto solución del ejercicio que nos están planteando. Y en ecuación cuadrática, método del cementerio. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Nos vemos en una próxima clase.